Coged las rosas mientras podáis, porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes. Invencibles, como ustedes se sienten. Todo les va bien tan popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos están ahora criando malvas, comprenden, señores. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Y estas breves líneas son uno de los momentos más bonitos y ciertos de la historia del cine. El Club de los Poetas Muertos, Robbie Williams, película de Peter Weir, donde debutaba, entre otros, Ethan Hawke. Así que a ver si... Uno, le dais like al vídeo si estáis de acuerdo. Dos, le dais like al vídeo si queréis más momentos de pelis de vida o de inspiración. Y tres, sobre todo, coño, hacerle caso a la peli. Porque de las cosas más ciertas que hay en esta vida es que un día todos vamos a estar criando malvas. Así que corriendo, delante del mar, trabajando, entrenando con los hobbies o haciendo el amor. Coño, a disfrutarlo, que son cuatro putos días.